El tema de la justicia El tema de la justicia Y bueno, queríamos consultarte Susana ¿Cuáles son los principales reclamos En esta denuncia presentada Por el funcionamiento de la justicia En Mendoza? Hola, buen día Bueno, muchísimas gracias por la invitación Sí, nosotros somos Un grupo de profesionales Que desde el 2019 Venimos reclamando Por los problemas que existen En la justicia mendocina Se recrudeció en el 2020 Con la pandemia Y con la creación Bueno, de toda la parte De internet, de informática Que creó el Poder Judicial Donde usaron como conejito de indias La justicia de familia Para un sistema Que no sirve Que hasta el día de hoy Es ineficiente Es ineficaz Internet no sirve El personal del Poder Judicial No está capacitado Y los abogados tampoco Entonces Bueno, tenemos Problemas diarios De sistemas que se caen De escritos Que subís a un expediente Y no aparecen Que quedan en una nube Vos no sabés Vos antiguamente Podías ir y compulsar Un expediente papel Ahora es todo por internet Entonces nunca sabés Si la otra parte presentó algo Vos presentás Se superpone Bueno La justicia Ellos quisieron evolucionar Y está bueno Nosotros creemos Que está bien la evolución Pero tendría que haber sido De otra manera Y no empezando Por la justicia de familia La justicia de familia Toca a las personas Más vulnerables de la sociedad Entonces Querer experimentar Un sistema informático Que desde el principio Denunciamos Que no servía Porque empezó En el juzgado de familia De Luján Como piloto Y se dijo Que no servía Igual lo implementaron Y bueno Y hasta el día de hoy 2023 Estamos con este sistema Como te digo Ineficiente Ineficaz No solamente El sistema informático Sino por la falta De capacitación Y la falta de personal Que tiene el Poder Judicial Actualmente Porque esto es una De las cuestiones También principales La gente se va jubilando Se mueren Renuncian Y los cargos No se cubren Y ya sabemos Que hace poco Hubo una llamada Hay que cubrir 600 cargos Llamaron para 200 Con todas las falencias Que ha tenido Este sistema Para rendir Que se ha suspendido A partir de la fecha Bueno Recién mencionabas Que estas Faltas de celeridad Digamos En las medidas De cómo funciona El Poder Judicial Afecta a las personas Más vulnerables Y en ese sentido Hablando del juzgado De familia en particular ¿Cuáles son Las principales Consecuencias Que sufren Niños Niñas Y adolescentes Por las demoras En las sentencias Correspondientes A este juzgado? Bueno Acá A ver No solo Sufren los niños Niñas Y adolescentes Sufren los padres También Porque en realidad En una cuota alimentaria Donde se está Solicitando Cuotas alimentarias Tenemos juicios Desde el año 2018 Sin sentencia De alimentos Tenemos juicios De régimen De comunicación Desde el 2018 Y no solamente eso Sino que en la actualidad Vos inicia un proceso Ahora Y vos Un año Un año y medio Dos años O sea No puede estar Un padre O una madre Sin ver a sus hijos Dos años No puede estar Un padre O una madre Sin una cuota alimentaria Durante dos años Y todo esto Son por las demoras Que tiene el sistema Es decir Acá se creó Un código procesal De familia Con plazos Pero de 48 horas De 24 horas Que los jueces Tienen que resolver Jamás en la vida Se ha podido aplicar Este código Es imposible Pero ¿Por qué También es imposible? Porque acá nadie Trabaja Nadie full time Si bien Los jueces son full time Y los empleados judiciales Tendrían que ser full time Trabajan Mediodía Los jueces Tendrían que estar Abocados A su juzgado Hasta que los tengan Al día Porque desde la pandemia Tienen un atraso Impresionante Que vos pedís Una audiencia Urgente De alimentos El día de hoy Y te la dan Para dentro de dos meses Entonces ¿Dónde está la urgencia? Los chicos ¿Se mueren de hambre? No, no se mueren de hambre Porque siempre alguien Les va a dar de comer En realidad es una vergüenza Como se trabaja Y vos vas y lo planteas Y te dicen Y bueno No tenemos turno Es lo que hay Entonces no Tiene que haber Un cambio en el sistema Tiene que haber un cambio Y de base En este sistema De más gente Que trabaje Y de los jueces Que trabajen Todo el día Bien En ese sentido Quería justamente Preguntarte Desde tu opinión ¿Cuáles son Esas herramientas Que tiene que incorporar O esos mecanismos Que tiene que incorporar Perdón El Poder Judicial En la provincia Para poder Justamente Ser más efectivo Y más justo Bueno, mira En principio El sistema informático El sistema informático Desde el principio Se supo que no servía Y lo impusieron A la fuerza Entonces Un sistema informático Que sirva Primero y principalmente Segundo Necesitamos más personal En los tribunales Más personal Antiguamente en familia O sea La ley de familia Dice que lo más importante Es la cercanía Del juez a la gente Esto en la actualidad No existe Hasta que llegas A una audiencia Porque con los juzgados De gestión asociada Que se crearon Cada vez tenés más trabas Para llegar Hasta el abogado Nosotros llegamos A la mesa de entrada Y al personal Que está en mesa de entrada Es muy difícil Llegar a un secretario A un prosecretario Para poder hablar Menos a un juez O sea El juez lo ves El día que tenés la audiencia Y el juez Estuvo 15 minutos antes Para ver rápidamente El expediente Y ver de qué se trata Porque es una realidad También Entonces Necesitamos Que se aboquen En familia Por favor Les pedimos a los jueces Trabajen mañana y tarde Tengan los juzgados al día Los jueces que dan clase Que dan Dejen de dar clase Dejen de dar cursos Dejen de viajar Y dedíquense a su juzgado Cuando lo tengan al día Hagan otra cosa Pero la verdad Están vulnerando Permanentemente Derechos De niños Niñas Adolescentes De familias Porque están permitiendo Incluso A organismos como el ETI Que es un organismo Dependiente Del Poder Ejecutivo Que resuelva La vida De las familias De Mendoza Con personas Que no están capacitadas También está la denuncia Hecha por autoconvocados Que actualmente Se está tratando En la legislatura Por las falencias Que tiene este organismo Dependiente Del Poder Ejecutivo Bien Bueno Te agradecemos muchísimo Susana Por comentarnos Acerca de Los reclamos Y las ineficiencias Que hace falta Trabajar en la justicia De Mendoza Y bueno Ojalá que Podamos tener Luego alguna entrevista Para profundizar También Acerca de otros temas Te saludamos Y bueno Que tengas buena tarde Gracias Muchas gracias Bien La escuchábamos entonces A Susana Estefanelli Quien es Doctora Es abogada Y también Parte de los profesionales Del derecho De autoconvocados De Mendoza Que bueno Nos comentaba entonces Acerca de La justicia De Mendoza Y sus falencias En este momento Bueno Nos vamos a un cortecito Pero enseguida Seguimos con más Información En este resumen Semanal de noticias La justicia Gracias Gracias por ver el video.